Muy buenas señores de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Espada y Escudo. En esta ocasión el audio me ha fallado en la capturadora y por lo tanto pasamos a comentar el video como hacíamos anteriormente. Es decir, cogemos el fragmento del video y hacemos comentarios. La imagen de mi cámara no refleja lo que estoy hablando ahora mismo. No capto mi audio en estos próximos 2-3 videos de la aventura de Pokémon. Este problema persiste, luego la continuación que tengo ya capturada está todo resuelto y espero que no tengas más problemas. Haré comprobaciones siempre antes de iniciar una sesión de grabación. Bueno, pues aquí continuamos, estamos en la ruta 7. Vamos hacia Polo Auriga por otra medalla. Aquí estamos con Voltum peleando con este Perser. Que vamos a intentar capturar con una Super Bowl. Ha sido muy fuerte. De momento no. Volvemos a intentarlo. Ha sido la segunda hora de vencida. Y así es. Un nuevo Pokémon capturado. Y bueno, lo subimos ahí. Nivel 40, Voltum. Volpix 36. Rivellon 43. Este es el nivel que tengo ahora mismo en el equipo. En este fragmento de la historia. Y Psíquico. Impide controlaciones a los conocidos. Sellar. No, no vamos a hacer que Voltix aprenda ese ataque. Se nos añade este Pokémon a la lista. Al Pokédex. Y bueno, como siempre lo metemos a la caja. No es un Pokémon que agarramos en el equipo. Bueno, pues aquí está la Super Modelo que nos desafía un combate. Como dije en otros vídeos. Voy a intentar siempre pelear con los entrenadores que han aparecido antes de los gimnasios. Porque es una manera de aumentar el nivel de los Pokémon. Y no llegar tan justitos. Lanzamos a Voltun. Hacemos ese mordisco que nos dicen que no es muy eficaz. Rivellon B hace un ataque mágico. Vamos a probar con Chispa. A ver si es más eficaz. Y bueno. No tiene que habilitarlo del todo. A ver si tiene otro. Pesquiken. No. No lo cambiamos. Dejamos a Voltun. Para frente al equipo. Este... Este Pokémon tipo perro eléctrico. Que la verdad es que con la vida me mejoró mucho. Y ahora lo comenté. La... Que me da... El básico era... Es realmente muy feo el que hacer. Y Amper. Es muy feo. Menos que Voltun lo ha solucionado. Igual de momento es un Pokémon que me está resultando bastante... Bastante bien en el equipo. Y después resultó. Vamos a hacer cambios. Y bueno. Próximamente en los siguientes vídeos de Pokémon. Deberéis seguir cambiando a algún... Algunos miembros... De... Del equipo inicial. Pues un combate ganado. Recogemos el dinero. Y seguimos. Vamos a... Curarlo. Porque está tocado estar a force. A 64. Y le damos otra. Y a 110 a tupe. Vale. Aquí no nos deja el Kingel. Nadie nos lo silenciará. En la ciudad. Uy. Morpeco que es el... El... El Pokémon que lleva Roxy. Que nos dio tantos problemas en... En la ciudad. Vamos a huir. Vamos a enfrentarnos a él. Y otro entrenador. El trabajo como hay. Resista. Me lleva. No, no. No, no. No, no. No, no. Al seguido. Bueno. Creo que sí que lo podemos superificar Chispa. A ver, a ver qué tal resulta. Y un golpe. Pokémon de 35. Muy bien. Roll Tune. Ruffle. No, no cambiamos. Continuamos. Ya tenemos datos de este. Vamos a lanzar Chispa. Vamos a hacer que dar. Bueno. También un golpe superificado. No sé si a Anselmo le quedará alguno más. Pues no. Anselmo derrotado. Dos ataques. No han hecho nada. Completamente nada. Vamos a hacer por esta. Fortaleza. No sé si antes. Otro Perser. Que nos. Impide el paso. Tarde que hemos Chispa. Otra vez. Uy. Este aguanta un poco. Se ha chirrido a él. Baja la defensa, ¿no? Sí. Vamos a robar el mordisco. A ver si le quitan un poquito más de Chispa. Si no es al menos lo mismo. A ver. Nos acasamos a Chispa otra vez. Y atacamos con Ro. Con Heche inicialmente. Nos provoca encima. A ver si mi interés tiene un Pokémon de provocar. No sé si estamos jugando a la palisola. Perdón. Debilizado. Y subimos de nivel. Sí. Y tres Pokémon suben de nivel. A ver. Volte a aprender carga. Vamos a ver que nos ofrece carga. Pues no. Nos ofrecemos. La descarte tal cual. Consultamos el mapa. Ruta 8. Hasta las ruinas. Nuevo combate. Nuevo combate. Doctora Paz. Te desafía. Saca Roselia. Roselia que diga. No es muy eficaz. Ya si que nos ha hecho un poco más de daño. Bueno. Mordisco. Si. Uno menos. Ahí viene el segundo. A ver cual usa. No. No. 3. Un mejor. Un saludo. Un saludo. Escha. Todos resuelto. Uno menos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos a verbaraka. Esa es una zona que nos vamos a mezclar, se va a tocar muchos problemas, la verdad. Es complicado no chocar con ninguno, esquivarlo, es que voy a decir. Voy a coger la pokeball, hiperpociones. A ver si está ahí en medio, aquí no hay quien pase. Un gurdur. No tenemos datos, no sabemos si luchar. Supongo que sí está así por la viga que lleva. No, tampoco mucho. Lo dejamos paralizado. Un salmo de disco. Poco, poco, muy poco. Le dan unos ataques, está paralizado. Un chispa otra vez. Da un toque. Ahí va. Nos hace bastante daño. Un chispa de atacar antes. Así que habría que recuperarse después de vida. Ahí vamos. Dos pasiones. Una. Y tirando. Uff, cómo está esto, el plagao, esta ni me ha visto, la abro yo, y es mochilera Virginia te desafía, saco un reppy, tiene dos, vamos a vermos disco, bien, de un golpe, y al segundo cuál es, muy epic, pues no, tenemos también a Voltoon, muy epic, no es muy eficaz, no puede atacarnos, lanzamos chispa, chispa sí, súper eficaz, segundo, la verdad es que los entrenadores se están haciendo un poco, un poco de paseo, a ninguno que se esté poniendo un poco las cosas difíciles, no adquiere nada, maxi pepita, esto es para venderlo, he conseguido mucho dinero, creo que me he vendido así nada de lo que he conseguido, es decir que puedo estar, pues medio forrado, no, si que los complementos volían mucho, bueno los compré en su día, a ver, este es el dr. Enrique, que te desafía, está que le marco, añista, si está, no, No. A ver qué punto va. Mantenemos. Vamos a mordisco. Mantenemos. 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 Es fallinous. Uy, vamos a este combate. Vamos a ver si ya está este objeto. Roca del rey, la pepita, y vamos a terminar esto ya, esto es un pokémon, es una roca, un Krustle, que no nos vamos a tirar, mucho y hecho, había muy buena. Bien, aquí están estos dos, vamos a quedar en combate, vamos con ellos. Creo que es la piscina, piscina y ángel. Vamos, chispa. Y la fallamos, contra el X-Kradile, pero el problema es que él ya se ha escogido. Chispa al ataque del enemigo no está, y la fallamos por lo mismo. Si el enemigo está enterrado, pues no está nada. Vamos a jodir a Wulfix, vamos a usar chispa contra el otro. A ver si da tiempo a poder atacar. Wulfix fuera de combate. Y ahí tumba los dos. A ver si es que van con él. Vamos a sacar a Rey y a Wulfix. Una vez que vamos a tirar a Rey y a alguien que está en paz, no hemos tenido que tomar la paz, no hemos tenido que buscar el enemigo. Y... estamos, vamos, hemos risco. Y se nos esconde, y se nos va a bajar otra vez. Y luego se va abajo otra vez. Pues también se nos esconde. Se nos esconde. ¡Gracias! Esa es la superficie, ahora sí. He vuelto un eliminado, eh. Vale, ya salto. Bueno. Hip-hop down. Hip-hop down. He caído. Macho que sube de nivel. Ya le falta que se esconde. Le da un chef hat. Uf, poco eficaz todo. Es doble golpe. O no. Puedo matar ya salto. Tiene para todos, eh. Puedo matar ya salto. Puedo matar ya salto. Puedo matar ya salto. No. No. Puedo matar ya salto. No, pero falta el escurridizo. Potencia 80 por si sean 100 Los que son de lanzar cargar un turno y después por el fin de turno ataca, no me gustan mucho, no sé si siempre los descarto, vamos a desclavir, oh, con la servia, que es mejor de eso, este más grande, Para debajo, no, pues, para debajo, no. Y ¡a la santa, ¿o lo que vemos? No, es un árbol que se relaja. ¡A la santa que se relaja! Y ya está. Es un árbol que no se llama, ya está. a verla hay que aguantar el caer mira 37 doble golpe saque rápido y le queda ese poquito al lucario No se me dejaría un D15, eh, para que rápido de un Shazak y ya está. Bueno, ahí está, ya lo tenemos, ya hemos vencido a estos dos. Es un campamento esto, vamos a pasar la muralla a esta. Ahí está el bloqueo que no nos han dejado pesar. Ahí está la ciudad. Vamos a curar un poco, a ver si vamos a llegar ahí un poco. Si con este equipo tenemos solo dos tríos machos con vida entera y nos pegan a un desafío. Estamos en la ruta 8, senda vaporosa, zona helada. Y bueno, vamos a intentar también llegar al contito antes. No sé si desafiar a la policía este o no. Vamos a intentarlo. Queremos no equivocarnos. Policía Leandro, te desafío. Un Arcanine aquí justo en la nieve. En teoría Arcanine pegaría a Riyabum. Tipo fuego, botas de equipo, tipo planta. Voy a poner alboroto que está teniendo que agarrar el lío recientemente. En principio se necesitarían como cuatro ataques para eliminarlo. Básicamente estamos en energía de nuestro ataque. Así que ya solo faltaría el suficiente. Un golpe crítico. Me he dejado muy tocado. A ver, Riyabum. Ese alboroto lo ha eliminado. ¿Tiene otro o no? No se diga. Saca un Voltoon. Vamos a cambiar. Sigue a los machos. Debe ser el equipo que tengo. Está jodidísimo. Ah, una vez más. No se diga. Surja por encima. Un mapa utiliza. Um mapa utiliza. Está joder a Mortal道. No hace falta. Amén. No hace falta. Debe ser. Vamos a macho, para que termine con él. Nos paraliza, pero no se entiende. Bueno, pues estamos en la entrada del pueblo, al fin, pueblo Auriga, un nuevo gimnasio. Así que vamos a curar los Pokémon, y bueno, pues cortaremos este vídeo justo aquí. Espero os haya gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros, nos espero en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!